Y bueno, creo que así son las finales, lo pudimos sacar adelante y bueno, darle la gracia a Dios porque tuvimos fe y lo pudimos lograr. Qué rivales, oiga, dos finales y tienen que irse al punto blanco porque hasta lo último ninguno de los dos se entrega. Este millonario, ¿por qué tan difícil para este nacional y este nacional también que no se entrega al final, por obvias razones, la historia de ambos equipos? No, ellos tienen una estructura ya muy bien conformada, creo que se complementan muy bien, llevan mucho tiempo juntos, jugadores un poco jóvenes pero muy maduros a la vez. Y bueno, creo que tienen un buen plantel, juegan muy bien al fútbol, nos ganaron una final y bueno, creo que ahorita nosotros somos los victoriosos. Y bueno, el que gana es el que goza y bueno, vamos a seguir trabajando porque estos muchachos se lo merecen.